El Servicio de Administración Tributaria en Jalapa conmemoró su aniversario número 25 con una muestra fotográfica instalada en el patio central del Palacio Municipal en la que se exponen las diferentes áreas y funciones que ofrece a los contribuyentes. Que la misma comunidad la gente conozca un poquito más en relación al 25 aniversario que ya cuenta el Servicio de Administración Tributaria, que a partir del 1 de julio de 1997 fue creada como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, de manera conjunta, a nivel nacional, pues están haciendo estas muestras fotográficas alrededor de todo el país. Lo que se intenta mostrar es la forma de trabajo del SAT, ahora sí que los valores con los que se ha regido esta institución y ver cómo los trabajadores pueden apoyar a la ciudadanía en la realización de sus trámites y así como la ciudadanía puede acceder a los servicios del SAT, incluso vía remota. Esa es la principal tarea de esta muestra, mostrarle a la ciudadanía cómo el SAT puede ayudarles en sus trámites y servicios para que no tengan que pasar por malos ratos o malas experiencias. Los administradores del SAT reconocieron el cumplimiento de los contribuyentes de esta ciudad. Sobre las constancias recientemente tramitadas, precisaron que no es un requisito solicitado por dicho sistema, pero que es necesario para que actualicen los domicilios fiscales, pues muchos patrones dieron de alta a sus trabajadores con los domicilios de las empresas. A la ceremonia inaugural de la muestra fotográfica del SAT, asistieron funcionarios municipales y personal del sistema de administración tributaria. Héctor Juárez, RTV. Más noticias.